Donde la cadencia del sol endulza la razón, el repicar del tambor provoca sensualidad y la brisa se mezcla con aromas de café, tabaco y ron, la palabra es obra, el sentimiento compromiso. Allí hablamos con acento cubano. El espacio que te brinde el rincón cubano.es para hacer realidad el encuentro con los valores culturales de la Cuba de ayer, de hoy y de siempre. Con acento cubano, genuino exponente de identidad y cultura. Con acento cubano. Con acento cubano. Tú sabes quién llegó, lo que tú querías, el mulato acelerado, pidiendo vida. Ábrela, ábrela, abre la botella que vamos a brindar, a lo de aquí, a lo de allá, a todos los cubanos la felicidad. Ábrela, ábrela, abre la botella que vamos a brindar, a lo de aquí, a lo de allá. Hola amigos y amigas, les saluda Uniel Moisés. Les doy la bienvenida a este espacio creado para compartir un poco más de cerca con los cubanos que andamos por esta geografía. Invitándoles a disfrutar de un viaje imaginario en tiempo y espacio, para conocer nuestras costumbres, las tradiciones, la gastronomía, nuestros pueblos, ciudades y su gente. Ah, y todo esto acompañado de la mejor música cubana de todos los tiempos. Con acento cubano. Música Cuando salí de La Habana, valga medio. ¿Qué es una isla? Una isla es una ausencia de agua rodeada de agua. Una ausencia de amor rodeada de amor. Y una península es una tierra que resbala y se sujeta para no caer. Un abrazo que la tierra tiende a la tierra por arriba de la agua. Es un no querer irse. Un beber juntos sangre de la misma arteria. Dulce María Loilás Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Corónala de flores que es cosa mía Ay, chinita que sí Ay, chinita que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente contigo, chinita A donde vivo yo La Habanera es una canción o música originaria de Cuba De compás binario, tiempo moderado, ritmo cadencioso y sincopado Que imita el balanceo de un barco El origen de la Habanera es aún hoy confuso e incierto Se sitúa su origen en Cuba De cuya capital tomó su nombre Durante los siglos XVIII y XIX El intercambio comercial entre España y Cuba fue constante Hacia la isla partían barcos desde las costas españolas Cargadas de todo tipo de productos Y a su regreso traían azúcar, tabaco y otros productos Pero, ¿cómo iba a faltar la música? Es muy probable que los marineros mercantes españoles Trajeran hasta España algunos zones cubanos Que aprendían y que durante las largas travesías Fusionaran con las propias de su folclor Derivando finalmente en La Habanera Que sé, vino tras de mí, que sí señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores Sea cual fuera el origen de estas bellas melodías Lo que sí es cierto es que fue en España Donde La Habanera creció y se desarrolló De tal forma que hoy se canta en todas sus regiones Fundamentalmente en los pueblos y ciudades De las costas catalana y vasca Así como en el sudeste de Alicante En donde se conserva viva y con mayor profusión Un caso muy singular es el de la ciudad alincantina De Torrevieja Donde La Habanera es cantada por los torrevejenses En bautizos, bodas, fiestas, rondas e incluso en tierra Desde la célebre Habanera La Paloma Que estamos escuchando del compositor vasco Iradier Este género se ha convertido en una de las más bellas formas De la canción en muchos pueblos de España Que mediante ella han expresado el amor por aquella isla Que alguna vez conocieron O que de tanto escuchar hablar de ella Se enamoraron Haciendo suyos el deseo de alguna vez pisar su suelo Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Corónala de flores que es cosa mía Ay, chinita que sí Ay, chinita que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente contigo, chinita A donde vivo yo Con acento cubano Una forma diferente de sentir Cuba Adiós, mi tierra querida Adiós, mi tierra querida Adiós, mi tierra querida Que vente contigo, chinita Que vente contigo, chinita Que vente contigo, chinita Que vente contigo, chinita La inmigración de españoles a Cuba. Fue un proceso continuado a lo largo de los siglos XIX y XX, evolucionando desde una colonización dirigida a la creación de núcleos urbanos, con el establecimiento de colonos, hasta la entrada de trabajadores libres en régimen de asalariados. Esto era de acuerdo al desarrollo de la economía y del sistema productivo cubano. La demanda de mano de obra abundante y barata se hizo sentir cada vez con mayor fuerza desde que el sistema esclavista entró en crisis y gran parte de esta oferta, tanto en las ciudades como en el campo, fue cubierta con la llegada masiva de inmigrantes españoles. Y es en el periodo de 1912 a 1921 en que se registra el mayor volumen de entradas de inmigrantes en la isla. En una primera etapa que cubre desde 1882 hasta 1930, cuatro de cada diez españoles se asientan en La Habana, y una proporción similar en las provincias azucareras de Oriente, Camagüey y Las Villas. En la segunda etapa, que va de 1931 a 1945, la inmigración llegada a Cuba deja de ser por motivos económicos para pasar a ser un exilio político. Hay una tercera etapa entre 1946 y 1958. Retornándose a la inmigración económica, de nuevo se produjo una situación de reanudación del flujo migratorio, gracias a la expansión económica que sufre esta zona, coincidiendo con el rápido desarrollo de la industrialización. El viaje de los inmigrantes españoles hacia Cuba comenzaba en una localidad, pueblo o capital de España. Si salían de uno de los grandes puertos de embarque, el periplo se simplificaba bastante. Si no, el emigrante tenía que trasladarse a la costa, al puerto que le había sido adjudicado por la agencia de inmigración correspondiente. El tren se convirtió en uno de los medios de transporte más usados por la inmigración en la primera fase del viaje. Las familias también llegaban a los puertos en caravanas, viajando por España a pie o en carro. Ya en las ciudades portuarias pasaban una larga espera hasta que llegase el ansiado momento de embarcar. A todo esto se sumaba la compleja documentación que los emigrantes tenían que presentar ante el gobierno civil del puerto para poder embarcar. Los momentos del embarque y la despedida en los muelles alcanzaban cotas de gran dramatismo. Muchos de ellos no volverían a ver a sus familias, a su pueblo ni a su país. Era un punto de no retorno. Sin embargo, en muchos casos, algunos emigrantes no pudieron resistir los momentos de tensión previos al embarque y las deserciones y arrepentimientos fueron frecuentes. El embarque no se efectuaba directamente a los buques, sino mediante lanchas y barcazas que les conducían desde los embarcaderos hasta los buques fondeados en las dárselas. Durante la travesía, hombres, mujeres y niños tenían que soportar un viaje cuya duración nunca era inferior a 20 días. La travesía de los barcos migratorios estaba llena de penalidades, a pesar de las impresiones por parte de las autoridades de Marina e Inmigraciones Españolas. Estas no fueron muy rigorosas y acababan embarcando más pasajeros de los que debían. O se llevaba un número insuficiente de chalecos, salvavidas e incluso se separaban familias, o iban los hombres por un lado y las mujeres y los niños por otro. Además, sufrían incomodidades, falta de higiene, hacinamiento, suciedades, parás en las literas, frío o calor, hambre. Era habitual la escasez de alimentos, las comidas mal cocinadas, la suciedad de los alimentos y hasta era normal la escasez de agua potable a bordo. En definitiva, se padecían condiciones de vida infrahumana. Ya en el siglo XX mejoraron bastante estas condiciones. Las leyes fueron más exigentes con las navieras. Se multiplicaron las inspecciones sanitarias, hubo mayor espacio para pasajeros, mayor ventilación en los camarotes, calefacción, enfermería, baños, un médico, agua potable, víveres suficientes y de calidad y una adecuada alimentación. Una de las rutas navieras de estas largas travesías, conducida desde los puertos meridionales españoles a través de Canarias hacia el Caribe en general y especialmente hacia Cuba y Puerto Rico, figurando como escalas finales Santiago de Cuba, La Habana o Cienfuegos. Ya en el siglo XX estas rutas marítimas básicas a través del Atlántico variaron poco, manteniéndose hasta la Guerra Civil. Diferentes compañías navieras seguían estas rutas. Muchos emigrantes españoles optaban por desplazarse hasta Lisboa y desde ahí embarcar en los buques que procedentes de Liverpool tenían destino Cuba. Con la apertura del canal de Panamá se estableció una línea que cubría la ruta Coruña, Vigo, La Habana y el Pacífico. Otros viajaban desde Barcelona y los puertos levantinos y andaluces hasta Cuba. La ruta partida de la ciudad condal hacía escala en Málaga y Cádiz, para luego ir a Antillas, ir a Estados Unidos con escala en Puerto Rico, Santiago de Cuba, Cienfuegos y finalmente La Habana. Pinillos Izquierdo y compañía, era una compañía de Cádiz, era la única naviera exclusivamente andaluza, cubría la ruta del Caribe con salidas de Málaga y Cádiz y escalas en Canaria, Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuba, La Habana, Cienfuegos y Nueva Orleans. Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A los gofiones, adiós a mis islas. Para escuchar lo mejor de la música cubana, sigue aquí con nosotros... ¡Con acento cubano! Este son que es muy sabroso, que me inspire en Madrid. Este son que es muy sabroso, que me inspire en Madrid, para que goce la gente y no se olviden de mí. ¡Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita! ¡Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita! Amistad es tan sincera, y mujeres tan bonitas. ¡Gracias por ver el video! 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 Amistad es tan sincera, y mujeres tan bonitas. ¡Gracias por ver el video! Amistad es tan sincera, y mujeres tan bonitas. ¡Númeras un video! Y contento yo me voy, porque en Española también, ustedes me han comprendido. ¡Ay, yo nunca lo olvidaré! ¡Ustedes me han comprendido! ¡Yo nunca lo olvidaré! Cuba y España nunca se engañan Aquí en España la uva y allá en mi Cuba la caña Cuba y España nunca se engañan Aquí en España sus ríos y en mi cubita montañas Cuba y España nunca se engañan Cuba y España nunca se engañan Las españolas son lindas y son lindas las cubanas Cuba y España nunca se engañan Cuba y España nunca se engañan Cuba y España nunca se engañan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuba y España nunca se engañan. Cuba y España nunca se engañan. Escuchábamos la voz de Compay Segundo, acompañado por su grupo, Cuba y España. Con acento cubano. Una forma diferente de sentir Cuba. Todas las regiones de España no influyeron por igual en la conformación de la cultura cubana de nuestros días. Pero hay una en particular que se vio privilegiada para ejercer su protagonismo en los primeros siglos de la presencia hispánica en la mayor de las antiguas. La influencia cultural andaluza representa para Cuba lo que el sedimento de la fermentación para el buen vino. Todo esto se vio constatado en los primeros pobladores que debían ser registrados a través de la Casa de Contratación en Sevilla, en sus instrumentos de trabajo o en sus artes de pesca, junto con la aportación de costumbres alimentarias y la formación de una cultura agrícola condicionada por las técnicas y los aperos meridionales de España. Solamente la música sería un tópico aparte para destacar, desde las formas de decir cantando un verso rimado en compañía de instrumentos de cuerda, pulsados y rasgados, hasta los nexos originarios entre la rumba flamenca y la rumba cubana. En Cuba hubo una temprana presencia de migrantes andaluces, portadores de múltiples oficios y ocupaciones, entre los que sobresalían los constructores, alarifes o maestros de obras, carpinteros, carteros y albañiles. La Giralda de Sevilla tiene su homóloga en una de las máximas símbolos de la Habana, la Giraldilla, cuya copia se levanta hoy sobre las torresillas del castillo de la Real Fuerza. Su artífice fue Jerónimo Martín Puinzón, que coincidió la pieza a partir de su antecesora sevillana. Con acento cubano La Giralda de Sevilla tiene su homóloga en una de las máximas símbolos de la Real Fuerza. La Giralda de Sevilla tiene su homóloga en una de las máximas símbolos de la Real Fuerza. La Giralda de Sevilla tiene su homóloga en una de las máximas símbolos de la Real Fuerza. Malagueña Malagueña es el sexto movimiento de la suite Andalucía, compuesta en 1933 por el músico, intérprete y compositor cubano Ernesto Lecuona. Nacido en Guanabacoa, La Habana, el 6 de agosto de 1895 y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, el 29 de noviembre de 1963. Hijo del periodista Ernesto Lecuona Ramos, originario de las Islas Canarias, quien se radicara en Cuba. Ernesto Lecuona, orgullo de Cuba y de España, fue sin lugar a dudas un niño prodigio, que dio su primer recital a los 5 años y a los 13 realizó su primera composición, la marcha Toot Strip, titulada Cuba y América para banda de conciertos. Está considerado como uno de los músicos cubanos más destacados. Junto a Gonzalo Roy y Rodrigo Prats, forma la triología más importante de compositores del teatro lírico cubano y en especial de la zarzuela. Fue él quien introdujo la primera orquesta latina en los Estados Unidos, la reconocida Lecuona Cuban Boys. Lecuona murió en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, durante unas vacaciones a donde había viajado para conocer la tierra natal de su padre. ¡Gracias! 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 Con acento cubano Para conocer más de Cuba, sigue aquí con nosotros. La inmigración canaria a Cuba fue siempre cuantiosa, y sostenida, tanto que puede considerarse una de las principales raíces culturales y etnográficas, como lo prueba su notable influencia en la cultura cubana actual o la pronunciación peculiar del castellano en Cuba. Es raro el cubano que no tenga parientes en Canarias y menos el que no lleve un apellido guanche. A partir de la segunda mitad del siglo XVI comienza a expandirse el cultivo del tabaco en las fértiles tierras del interior de la isla, utilizando las vegas de tierras más próximas a los ríos. Unas eran compradas y otras arrendadas por campesinos isleños, dando lugar a una cultura propia canaria, los vegueros. Explotación de la tierra que se llevó a cabo en un régimen de pequeña propiedad explotada en su mayoría por isleños grandes conocedores del oficio desde antes de emigrar a la isla antillana. Muchas ciudades y villas cubanas fueron fundadas por emigrantes canarios, como Guane, Consolación, Candelaria, Santiago de las Vegas, Mayarí, entre otras. Prueba de la importancia canaria en el desarrollo del cultivo del tabaco en Cuba es la fundación de la ciudad de Matanzas. En un sitio privilegiado de la geografía norte de Cuba, entre la desembocadura de los ríos Yumurí, San Juan y Canímar. Fue propiciada en 1693 por la propia monarquía española, siendo materializada con 30 familias de inmigrantes canarios, mediante un sorteo para el repartimiento de las 33 caballerías de tierra con amparo a la ley de las indias, como figura litoralmente en el acta de fundación de esta ciudad. El canario hermanado con el guajiro cubano tardó poco en considerarse cubano de pura cepa. Con gran esfuerzo y tenacidad se dedicó al trabajo de la tierra y de manera especial a los cultivos de caña de azúcar y sobre todo del tabaco. Cuando hablamos del emigrante canario, tenemos que mencionar uno de los episodios más tristes de la inmigración española a Cuba. Protagonizado por el vapor Balvanera, perteneciente a la naviera Pinillos Izquierdo y Compañía, que en la fatídica noche del 5 de septiembre de 1919 desapareció en aguas cubanas. Había partido desde Barcelona el 19 de agosto, saliendo definitivamente hacia América desde La Palma, con 1.230 personas a bordo, entre tripulación y pasajeros. Haciendo una escala no prevista en Santiago de Cuba, donde desembarcó a más de la mitad del pasaje, cuando la mayor parte de los pasajeros había sacado billete hasta La Habana. Volvió a zarpar rumbo a la capital y nunca más se le vio sobre las aguas. Se fue a pique a causa de un fuerte ciclón tropical que azotaba la zona. En el desastre perecieron 488 personas, en su mayoría canarios, quedando sepultados para siempre en las turbulentas aguas del Caribe sin que se pudieran recuperar los cadáveres. Con acento cubano Mándame un imed que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Comunícate con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico radio con acento cubano arroba elrincóncubano.es para hacernos llegar tus sugerencias, enviar algún saludo especial o darnos tu opinión acerca del programa. Mándame un imed que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Para escuchar lo mejor de la música cubana, sigue aquí con nosotros Con acento cubano Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi cartacenera Lluciendo tu piel morena y en tibias noches de luna Cuando me besa la brisa yo siento cartacenera El cascabel de tu risa Cartacenera tu boca como guayaba madura Cartacenera tus ojos en mi recuerdo perduran Cartacenera morena Cartacenera tu boca como guayaba madura Cartacenera tus ojos en mi recuerdo perduran Cartacenera tu boca como guayaba madura Cartacenera morena Mojada con luz de luna Mojada con luz de luna Cartacenera morena Paseando en la claridad de la playa de Marbella Allá vas cartacenera Lluciendo tu piel morena y en tibias noches de luna Cuando me besa la brisa se escucha cartacenera El cascabel de tu risa Cartacenera tu boca como guayaba madura Cartacenera tus ojos en mi recuerdo perduran Cartacenera morena mojada con luz de luna Mojada con luz de luna Cartacenera morena Cartacenera tu boca como guayaba madura Guayaba madura Cartacenera tu boca en mi recuerdo perduran Cartacenera morena Mojada con luz de luna Mojada con luz de luna Cartacenera morena Mojada con luz de luna Cartacenera morena En la voz de Antonio Machín Acabamos de escuchar Cartacenera Cartacenera Asturias también aportó su flujo migratorio a Cuba Aumentando en la segunda mitad del siglo XIX Después del final de la guerra de la independencia de Cuba En 1898 Aunque llegaron a poblar todo el país Sus asentamientos principales están hoy en las zonas urbanas de la región central occidental Siendo las ciudades de su influencia Cienfuegos, Cárdenas, Santa Clara, Pinal de Río, Colón y especialmente La Habana Los asturianos emigrantes a Cuba no trabajaban en el campo Ya que la mayoría se dedicaba al comercio También lo hacían en sectores industriales como el textil, el siderúrgico En los negocios cubanos del tabaco y el azúcar o en explotaciones mineras Las condiciones laborales eran muy duras Solían empezar de aprendiz en el establecimiento Que no era otra cosa que el chico para todo conocido como cañonero Ya que estos jóvenes tenían que salir como una bala de cañón En cuanto recibían una orden de su jefe o superior Trabajaban en jornadas laborales larguísimas Solo por la manutención y el alojamiento Es de señalar la notable contribución realizada por los asturianos Emigrantes al mundo del arte, la cultura, la industria e incluso la ciencia En realidad los triunfadores fueron muy pocos Pues la gran mayoría fracasó en su aventura en la emigración En ocasiones el gobierno español se vio obligado a repartir Los llamados medios pasajes para que algunos emigrantes volviesen a su tierra Cuando la guerra tuvo una habana De cañonero sirviendo al rey Y anduvo en tratos con la metralla Y una cubana de camagüe Con acento cubano De las comunidades españolas que emigraron a Cuba Aragón y Cantabria fueron las menos numerosas Su gente, como toda la inmigración española Ha tenido una significativa influencia cultural En todos los órdenes de la vida socioeconómica cubana La inmigración fundamentalmente Fue de funcionarios, comerciantes, sacerdotes, militares Aunque de modo mayoritario La gente humilde del pueblo aragonés y cántabro Viajó en busca de mejores condiciones de vida En el primer tecio del siglo XX Esta isla fue el segundo destino preferido Por los aragoneses y cántabros en América Los cántabros, muy jóvenes Emigraban a Cuba Trabajando durante años en los comercios de algún pariente cercano Que se había establecido en la isla con anterioridad Los que tenían mejor suerte Se establecían por su cuenta pasados estos años En negocios de tabaco, caña de azúcar o negocios bancarios Fueron muchos los que hicieron fortuna Y regresaron a España reconocidos como indianos Aportando mucho del capital ganado en Cuba Para mejorar las condiciones de vida de sus coterranios La dicha que perdí Yo sé que ha de tomar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Mirando al mar Soñé Estabas junto a mí Mirando al mar Yo no sé qué sentí Y acordándome de ti Lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tomar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar En la voz de Jorge Sepúlveda Hemos escuchado una de las canciones Más hermosas escritas a Santander Mirando al mar Con acento cubano Una forma diferente de sentir Cuba La amistad Es una semilla que brota en cualquier lugar Y cuando sientas frío Cúbrete con las ramas de mi destino Donde te lleven los pasos Te encontrará a mí, te quiero y me abrazo Hay amor en todas partes Y en cada rincón del mundo Y todos buscando un sueño Cambiamos así de rumbo Si profunda en la distancia Profunda en la lejanía En un alma peregrina no existe ciudadanía La bandera es un dilema La patria y la geografía La inmigración gallega También forma parte fundamental De la identidad nacional de Cuba Con el fin del dominio colonial de España A partir de 1898 Se inicia una nueva etapa En la isla caribeña Tras el desastre militar Y pérdida de la isla Se produjo durante 25 años Un flujo continuo de españoles Sobre todo de Galicia Estos últimos mantuvieron los vínculos Que han unido durante siglos A españoles y cubanos A partir de 1899 Los diferentes gobiernos De la República de Cuba Fueron modificando las regulaciones Del proceso migratorio Para facilitar la entrada de mano de obra Ante la necesidad de incrementar La fuerza de trabajo Principalmente en las plantaciones de caña El máximo esplendor de la llegada De inmigrantes gallegos Se alcanza en el año 1920 Con 90.025 personas De las cuales el 15% Eran mujeres La mayoría de los gallegos Eran del medio rural Muchos de ellos carecían de recursos Y acudían atraídos Por falsas esperanzas Pero poco a poco La colonia gallega Fue organizándose En sociedades comarcales Y luego regionales Constituyendo Un movimiento estable Entre cuyos fines estaba El mantenimiento de vínculos Con la tierra natal Con acento cubano Y aunque tú Me has echado en el abandono Y aunque tú Has muerto a mil ilusiones En vez de maldecirte Con justo en cono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que tú sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida El comienzo de la inmigración catalana a Cuba Tiene su origen En los reales decretos promulgados Por el monarca español Carlos III A partir de 1778 Que intentaba liberar El cultivo y comercio del tabaco Con el libre flujo de mercancías Entre los puertos de España y Cuba Son los armadores de los puertos catalanes Los que construirán vergantines y fragatas Con procedimientos meramente artesanales Transmitidos de padres a hijos Y con ellos fundarán compañías Que comerciarán entre Cuba y España Con mercancías de todos los tipos En torno a 1830 Los catalanes tenían acumulada Una valiosa experiencia ultramarina La Marina de Vela Vivía su época dorada Y a decir de algunos contemporáneos Cuba y Puerto Rico Parecían más colonias catalanas Que españolas Miguel Ballester Conocido como uno de los más antiguos inmigrantes catalanes en Cuba Fue quien introdujo e instaló El primer trapiche de caña de azúcar en la isla Gracias al crecimiento de su economía productora Cuba al tener un incremento en la demanda de artículos españoles Favoreció el consumo Por ello Los comerciantes catalanes garantizaban la oferta En tiendas al por menor Estos emigrantes se refugiaron En las actividades comerciales urbanas De tipo medio Por lo que la clase media comerciante Se componía en su mayor parte De catalanes Que llegados sin patrimonio a la isla Acababan por hacer grandes fortunas Comienzan a prosperar por su industria y economía Y acaban por apoderarse De los más hermosos patrimonios hereditarios Por el alto interés A que prestaban su dinero Fue un catalán de apellido Rencurren Quien fundó en 1810 La primera fábrica de cigarrillos de Cuba En la calle Muralla Esquina Oficios En La Habana Vieja Y el también catalán Juan Conil Fundó el primer almacén de tabaco en rama Que hubo en La Habana Dedicándose a la exportación de este producto La presencia de catalanes Se incrementa con las primeras revueltas De cariz independentista en la isla En 1869 El vapor España Arriba a Cuba Con cerca de mil voluntarios Del batallón de catalanes Para apaciguar los ánimos de rebeldía De los cubanos El poder económico De los comerciantes industriales Y banqueros catalanes En la segunda mitad del siglo XIX Alcanzó una posición privilegiada En la sociedad colonial cubana En el centro y occidente de la isla Las grandes fortunas acumuladas en Cuba Permitieron la creación De una aristocracia catalana Con títulos nobiliarios españoles Muy famosos Ay, en el Guadalquivir Mi hijita la lavaba Bañuelos de blanco y oro Que yo te daba, que yo te daba Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy tan Y aunque me cueste morir Contigo me voy tan Y aunque me cueste morir Dos talentos que se unen Para grabar un tema Del cubano Miguel Matamoros Diego El Cigala Y Bebo Valdés Lágrimas negras Con acento cubano Para conocer más de Cuba Sigue aquí con nosotros No es muy sencillo el secreto De la cocina cubana Desde Santiago a La Habana Cocinar es más que un reto De la cocina española Cuba heredó los platos Hechos a bases de granos Adaptándolos al clima Y al paladar popular Uno de los platos que recuerdo Me gustaba mucho Cuando era un muchacho Era el que hacía mi madrina Guillermina El potaje de judías blancas Lo había aprendido a hacer Con María la Gallega Dueña de la quincaya Que quedaba en los bajos De nuestra casa Y con quien tenía Muy buena amistad Ella cocinaba a las judías Echándolas en agua fría Cuando el agua hervía Se las quitaba todas Y echaba a las judías Otra vez en agua fría Le añadía una lasca de calabaza Partida en pedazos Y otra de tocino Hacía en aceite Un buen mojo Con cebolla picada Ajo, chorizo En rebanadas Y un pedazo de jamón Cuando estaban algo cocinados Le agregaba dos o tres tomates Ajíes Y un poco de perejil Y le echaba un cucharón de judías Los tenía un rato al fuego Revolviéndolo Y luego los unía Al resto de las judías Sazonándolos con sal Y con pimienta La calabaza La majaba en el mortero Y con ella Cuajaba la salsa Recuerdo que le agregaba Un poco de azafrán tostado También le agregaba A las judías Papas En pedacitos Y acervias picadas Aquello era un plato Para chuparse los dedos Con acento cubano No hago otra cosa Que pensar en ti Por alagarte Y para que se sepa Tome papel y lápiz Y esparcí Las ventas de tu amor Sobre la mesa Buscaba una canción Y me perdí En un montón De palabras cascadas No hago otra cosa Que pensar en ti Y no se me ocurre nada Enciendo un cigarrillo Y otro más Un día de esos He de plantearme Muy seriamente Dejarme fumar Con esa tos Que me entra Al levantarme Busqué mirando Al cielo Inspiración Y me quedé Colgado En las alturas Por cierto Al techo No le iría nada Una mano de pintura Miré por la ventana Y me fumé Con una niña Que iba en bicicleta Me distrajo un vecino Que también No hacía más Que rascarse la cabeza No hago otra cosa Que pensar en ti Y nada me gusta más Que hacer canciones Pero hoy las musas Han pasado de mí Andar de vacaciones Por agradarte Que se sepa No hago otra cosa Que pensar en ti Por agradarte Que se sepa No hago otra cosa Que pensar en ti Por agradarte Que se sepa No hago otra cosa Que pensar en ti No hago otra cosa Que pensar en ti No hago otra cosa Que pensar en ti Por agradarte Que se sepa No hago otra cosa Que pensar en ti Por agradarte Que se sepa No hago otra cosa Que pensar en ti No hago otra cosa Que pensar en ti No hago otra cosa Que pensar en ti Con acento cubano No hago otra cosa No hago otra cosa Que pensar en ti 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 No hago otra cosa No hago otra cosa Que pensar en ti No hago otra cosa Que pensar en ti No hago otra cosa De inmigrantes españoles, como gente cercana y entrañable, puedo dar fe. Lo sé por aquellos con los que conviví en mi barrio desde muy temprana edad. Algunos aún hoy los recuerdo. Viera el dueño de la pollería, María la gallega la quincaya, Humberto el florero, Angelito el bodero, Simón el pescadero. Fue Manolo el chaval, un vecino del segundo piso, del edificio donde crecí en La Habana, quien por primera vez me hablara de España, de sus fiestas y de los toros. Su acento era muy peninsular, lo que nos hacía creer a los muchachos que escuchábamos sus historias que en verdad era gallego, perdón, español. Y digo creer porque ya siendo adulto, supe que había nacido en Cuba y que todo le venía por la abuela materna Manchega. Que se fuera a Cuba cuando apenas era un adolescente y nunca más regresó al territorio. Se aprendía de memoria lo que doña Carmen le contaba y asumiendo su papel de español de pura cepa, nos lo transmitía a nosotros después. Nos documentó también de todo lo que acontecía en esta tierra que hoy, yo en el escenario natural, he visto pasar ante mí cada escena de las que con tanta prolijidad nos contara por entonces. Hoy puedo asegurar que el chaval no pisó España en su vida, pero mucha falta no le hizo. Fue un hombre libre que viajó con su imaginación por toda la península, de la cual se consideró hijo legítimo. La vivió con intensidad y así era capaz de transmitirlos a los que con él nos relacionaban. El chaval en parte fue responsable del amor que empezamos a sentir desde muy jóvenes por la madre patria. Él, con sus historias, anécdotas y fantasías, nos fue llevando a su mundo, de que también formaba parte Manolito, el chavalito, su hijo, contemporáneo con nosotros los muchachos que vivíamos en aquel edificio. No pocas veces fueron las que, en el Parque de la Fraternidad, a donde su padre nos llevaba a jugar los sábados a todos los muchachos del edificio, nos sorprendiera soltando el bate y la pelota para hacer algunos pases de muletilla al mejor estilo de Palomo Linares, ídolo indiscutible de Manolo su padre. ¡Qué historia esa, eh! Un torero cubano salida de la escuela del chaval. Seguramente que ese hubiera sido su sueño realizado. Pero lo de los toros es otra historia, que aunque mucho tiene que ver con este programa, mejor lo dejamos para otra ocasión. ¿Les parece bien? En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, Adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. Con acento cubano. Así, amigos, llegamos al final de este programa. Y acompañados de las notas musicales de una de las canciones más hermosas dedicadas a la isla de Cuba, nos despedimos por hoy, con el propósito de un nuevo encuentro, deseando que éste haya sido del agrado de todos ustedes. Les saluda Uniel Moisés, quien les desea una feliz semana, y les recuerda que aquí estaremos como siempre, en este su espacio, con acento cubano. Chao, y hasta el próximo encuentro. Con acento cubano. ¡Abre la botella que vamos a mintar! ¡Va lo de aquí, ¡va lo de allá! ¡A todos los cubanos la felicidad! ¡Ábrela, ¡ábrela, abre la botella que vamos a mintar! ¡Va lo de aquí, ¡va lo de allá! ¡A todos los cubanos la felicidad! ¡A todos los cubanos! ¡ ke la felicidad! ¡Wijo,